La historia del loco por John Katzenbach Primera parte, el narrador poco fiable Ya no oigo mis voces, de modo que ando un poco perdido. No, sospecho que sabrían contar mucho mejor esta historia. Por lo menos tendrían opiniones, sugerencias e ideas definidas sobre lo que debería ir al principio, al final y en medio. Me indicarían cuándo añadir detalles, cuándo omitir información superflua, qué es importante y qué es trivial. Después de tanto tiempo, no recuerdo muy bien las cosas y me resultaría muy útil su ayuda. Pasaron muchas cosas y me cuesta saber dónde situar qué. Y a veces no estoy seguro de que algunos incidentes que recuerdo con claridad ocurrieran de verdad. Un recuerdo que parece sólido como una piedra. Acto seguido, me resulta tan vaporoso como una neblina. Ese es uno de los principales problemas de estar loco. Nunca estás seguro de las cosas. Durante mucho tiempo creí que todo había empezado con una muerte y terminado con otra, como un buen par de sujetalibros. Pero ahora ya no estoy tan seguro. Quizá lo que realmente puso todo en movimiento tantos años atrás, cuando yo era joven y estaba loco de verdad, fue algo más insignificante o más efímero. Como unos celos ocultos o una rabia reprimida o más universal y permanente. Como la posición de las estrellas en el cosmos, la fuerza de las mareas o el movimiento rotatorio del planeta. Sé que algunas personas murieron y yo tuve la suerte de no unirme a ellas. Lo que fue una de las últimas observaciones que hicieron mis voces antes de abandonarme para siempre. Ahora, en lugar de su agotadora cacofonía, tengo pensamientos para prevenir su regreso. Una vez al día tomo diligentemente un psicotrópico. Una pastilla oblonga de color azul que me deja la boca tan seca que, cuando hablo, sueno como un viejo fumador empedernido o como un sediento desertor de la legión extranjera que ha cruzado el Sahara y suplica un sorbo de agua. Le sigue de inmediato un elevador de ánimo de sabor amargo para combatir la esporádica depresión perversa y suicida en la que, según dice mi asistente social, es probable que me suma en cualquier momento con independencia de cómo me sienta. De hecho, creo que podría entrar en su despacho dando botes de alegría y exaltación por el rumbo positivo de mi vida y ella seguiría preguntándome si he tomado la dosis diaria. Esta pastillita cruel me estreña y me hincha por la retención de líquidos, como si llevara puesto un manguito de medir la tensión arterial ceñido en la cintura en lugar del brazo izquierdo. Así que tengo que tomar un diurético y también un laxante para aliviar esos síntomas. El diurético me provoca una migraña terrible, como si alguien especialmente cruel me golpeara la frente con un martillo. Combato ese efecto secundario con analgésicos de codeína mientras corro hacia el lavabo para resolver el otro. Y cada dos semanas me inyectan un potente agente antipsicótico en el ambulatorio, donde me bajo los pantalones ante una enfermera que siempre sonríe de la misma forma y me pregunta en un tono idéntico cómo estoy, a lo que yo contesto que bien, tanto si lo estoy como si no. Porque tengo bastante claro, incluso a través de las diversas nieblas de la locura, de cierto cinismo y de los fármacos, que le importa un comino mientras lo considera parte de su trabajo. El problema es que el antipsicótico, que me permite toda clase de conducta maligna o despreciable, o al menos eso me dicen, también me produce un ligero temblor en las manos, como si fuera un nervioso defraudador que se enfrenta a un inspector de hacienda. También me provoca un ligero rictus en las comisuras de los labios, de modo que tengo que tomar un relajante muscular para impedir que la cara se me convierta en una máscara que asuste a los niños del vecindario. Todos estos menjurges me recorren a su aire las venas y me atacan varios órganos inocentes, y probablemente embotados, cuando se dirigen a calmar los irresponsables impulsos eléctricos que se me disparan en la cabeza, como muchos adolescentes revoltosos. A veces me siento como si mi imaginación fuera un dominó incontrolable que ha perdido de repente el equilibrio. Se tambalea adelante y atrás y luego se desploma contra las demás fuerzas de mi cuerpo, lo que desata una potente reacción en cadena. Clic, clic, clic en mi interior. Era más fácil, con mucho, cuando aún era joven y lo único que tenía que hacer era escuchar las voces. La mayoría de las veces ni siquiera eran tan malas. En aquella época solían ser tenues como ecos que se desvanecen en un valle, o como los susurros que se oyen cuando unos niños comparten un secreto en el cuarto de juegos. Aunque, cuando las cosas se ponían tensas, su volumen aumentaba deprisa. Normalmente, mis voces no eran demasiado exigentes. Eran más bien sugerencias, consejos, preguntas perspicaces. A veces, un poco rezongonas, como una tía abuela solterona con la que nadie sabe muy bien qué hacer en una comida familiar. Pero que aún así es invitada y que de vez en cuando suelta algo grosero, disparatado o políticamente incorrecto. Pero a la que nadie hace demasiado caso. En cierto sentido, las voces me hacían compañía. En especial, las muchas ocasiones en que no tenía amigos. Tuve dos amigos, una vez, y fueron parte de la historia. Antes creía que eran la parte más importante, pero hoy ya no estoy tan seguro. A varios de los que conocí durante lo que me gusta considerar mis años de verdadera locura, les fue peor que a mí. Sus voces les gritaban órdenes como los sargentos de instrucción de los Marines, esos que llevan sombreros marrón verdoso de ala ancha y rígida calados hasta las cejas, de modo que por detrás se les puede ver la cabeza pelada. Muévete, haz esto, haz lo otro, o peor, suicídate, o peor aún, mata a alguien. Las voces que chillaban a estos tipos procedían de Dios, de Jesús, de Mahoma, del perro del vecino, de su tío abuelo fallecido, de extraterrestres, de un coro de arcángeles o de un coro de demonios. Esas voces eran insistentes, imperativas e intransigentes, y yo reconocía, por la rigidez que reflejaba la mirada de esas personas y la tensión que les agarrotaba los músculos, que oían algo bastante fuerte y machacón y que rara vez auguraba nada bueno. En momentos así, me iba y esperaba cerca de la puerta o en el otro lado de la sala de estar común porque era probable que ocurriera algo desafortunado. Se parecía a un consejo que recordaba del colegio, una de esas cosas curiosas que se te graban. En caso de terremoto, el mejor sitio para esconderse es el umbral de una puerta porque la estructura de la abertura es arquitectónicamente más fuerte que una pared y hay menos riesgo de que se te derrumbe en la cabeza. Así pues, cuando veía que la turbulencia de otro paciente se volvía explosiva, encontraba el umbral donde tendría más probabilidades de supervivencia y una vez ahí escuchaba mis propias voces que solían parecer cuidar de mí y casi siempre me advertían cuándo irme y esconderme. Tenían un curioso instinto de conservación y si no les hubiese contestado en voz alta de modo tan obvio cuando era joven y aparecieron jamás me habrían diagnosticado y recluido. Pero eso es parte de la historia aunque no la más importante ni mucho menos aún así las echo extrañamente de menos porque ahora estoy muy solo. Resulta muy duro en los tiempos que vivimos estar loco y ser de mediana edad o ya no estarlo pero solo mientras siga tomando las pastillas. Ahora me paso los días en busca de movimiento no me gusta llevar una vida sedentaria así que ando a paso rápido por la ciudad desde los parques a las zonas comerciales e industriales mirando y observando pero sin detenerme o busco actividades en las que haya mucho movimiento ante mis ojos como un partido de fútbol americano o de baloncesto si ocurre algo ajetreado delante de mí puedo descansar si no mis pies siguen adelante cinco seis siete o más horas una maratón diaria que me gasta las suelas y me mantiene delgado y vigoroso en invierno calzo unas botas rígidas y repiqueteantes del ejército de salvación el resto del año llevo zapatillas de deporte que obtengo en la tienda de material deportivo cada pocos meses el propietario me pasa un par del 45 de algún modelo que ya no tiene salida y así sustituyo el que se me ha quedado hecho jirones en los pies a principios de primavera tras el primer deshielo me dirijo hacia las cascadas donde hay una escalera para peces y cada día trabajo como voluntario para registrar el regreso del salmón a la cuenca del río Connecticut eso me exige observar como infinitos litros de agua fluyen por la presa y ver de vez en cuando como un pez remonta a la corriente impulsado por un potente instinto de volver a su hogar de nacimiento donde en el mayor misterio desobará a su vez y morirá admiro el salmón porque comprendo lo que significa ser empujado por fuerzas que los demás no pueden ver ni sentir ni oír y percibir la obligación de un deber más importante que uno mismo son peces psicóticos tras años de recorrer tan felices el ancho océano oyen una poderosa voz interior que los impele a iniciar este viaje imposible hacia su propia muerte perfecto me gusta pensar que los salmones están tan locos como yo antes cuando veo uno hago una anotación a lápiz en un formulario que me proporciona el wildlife service estatal y a veces susurro un saludo hola hermano bienvenido a la sociedad de los locos es fácil detectar a los peces porque son esbeltos y tienen los costados plateados debido a sus largos viajes por el salado océano es una presencia brillante en el agua reluciente invisible al ojo inexperto casi como una fuerza invisible que pasa por la ventanita desde donde vigilo casi noto la llegada del salmón antes de que aparezca al pie de la escalera para peces contar peces es algo satisfactorio aunque pueden pasar horas sin que llegue uno y nunca hay los suficientes para complacer a los del wildlife service que comprueban el número de los que han regresado y sacuden la cabeza frustrados pero la ventaja de mi capacidad para detectarlos se traduce en otras mi jefe del wildlife service llamó a la policía local para informarle de que yo era totalmente inofensivo aunque siempre me ha preguntado cómo lo dedujo y tengo sinceras dudas sobre su veracidad general de modo que me toleran en los partidos de fútbol y otros actos y ahora realmente aunque no pueda decirse que sea bienvenido en esta antigua ciudad industrial por lo menos soy aceptado no se cuestiona mi rutina y más que loco me consideran excéntrico lo que como he averiguado con los años es un estatus bastante seguro vivo en un pequeño apartamento de un dormitorio gracias a un subsidio del estado está amueblado en lo que yo llamo estilo moderno encontrado en la calle mi ropa procede del ejército de salvación de alguna de mis dos hermanas menores que viven a un par de ciudades de distancia y que de vez en cuando por algún extraño sentimiento de culpa que la verdad no alcanzo a comprender sienten la necesidad de hacer algo por mí vaciando los armarios de sus maridos me compraron un televisor de segunda mano que apenas veo y una radio que rara vez escucho me visitan cada pocas semanas para traerme comida casera medio solidificada en recipientes de plástico y pasamos un rato hablando con incomodidad sobre todo de mis padres a quienes ya no les apetece demasiado verme porque soy un recordatorio de las esperanzas perdidas y la amargura que la vida puede proporcionar de modo tan inesperado lo acepto e intento mantener las distancias mis hermanas se ocupan del pago de las facturas de la calefacción y la luz se aseguran de que me acuerde de cobrar los escasos cheques que llegan desde diversos organismos estatales de ayuda comprueban que haya tomado toda la medicación a veces lloran creo al verlo cerca que vivo de la desesperación pero esa es la impresión que ellas tienen no la mía porque en realidad yo me siento bastante cómodo estar loco te proporciona una visión interesante de la vida sin duda te lleva a aceptar mejor ciertas cosas que te ocurren excepto las veces en la que los efectos de la medicación se pasan un poco y me siento muy inquieto y enojado por el modo en que me ha tratado la vida pero la mayoría del tiempo aunque no sea feliz por lo menos tengo conciencia de las cosas y mi existencia tiene detalles fascinantes como lo mucho que me he dedicado a estudiar la vida en esta ciudad resulta sorprendente cuanto he aprendido en mis recorridos diarios voy con los ojos abiertos y los oídos atentos y capto toda clase de informaciones desde que me dieron de alta en el hospital después de que pasaran en él todas las cosas que iban a pasar me valgo de lo que aprendo es decir soy observador gracias a mis recorridos diarios he llegado a saber quien tiene una aventura escabrosa con que vecino que marido se va de casa quien bebe demasiado quien le pega a sus hijos se que negocios tienen dificultades y quien ha heredado dinero de sus padres y quien lo ha ganado con un billete de lotería agraciado descubro que adolescente anhela una beca de fútbol americano o de baloncesto para ir a la universidad y que adolescente irá unos meses a visitar alguna tía lejana para afrontar un embarazo indeseado he llegado a saber que policías te dan un respiro y cuáles son rápidos con la porra o las multas según sea el caso y también hay todo tipo de observaciones menores que tienen que ver con quien soy y en quien me he convertido como por ejemplo la peluquera que al final del día me hace señas para que entre a cortarme el pelo para estar más presentable durante mis recorridos diarios y después me da 5 dólares de las propinas de la jornada o el encargado del McDonald's local que cuando me ve pasar me da una bolsa de hamburguesas y patatas fritas y que sabe que me gustan los batidos de vainilla y no los de chocolate estar loco y caminar por la calle es la forma más clara de ver la naturaleza humana puedes observar como la ciudad fluye como hago con el agua en la escalera para peces y no es que sea un inútil una vez vi abierta una puerta de una fábrica a una hora impropia y busqué a un policía que se llevó todo el mérito por el robo que impidió pero la policía me entregó un certificado cuando anoté la matrícula de un conductor que tras atropellar a un ciclista se dio a la fuga una tarde de primavera en otra ocasión actualicé eso de entre ellos se conocen cuando al cruzar un parque lleno de niños que jugaban me fijé en un hombre que me dio mala espina tiempo atrás mis voces lo habrían observado y me habrían alertado pero esta vez me encargué yo solo de mencionárselo a la joven maestra de preescolar que estaba leyendo una revista sentada en un banco a no sé 10 metros del cajón de arena y de los columpios sin prestar mucha atención a los pequeños resultó que el hombre había salido de la cárcel hacía poco y era un delincuente sexual habitual esa vez no me dieron ningún certificado pero la maestra hizo que los niños me regalaran un dibujo de ellos mismos jugando y con la palabra gracias escrita con esa letra extraordinariamente alocada que tienen los niños antes de que los carguemos de razones y opiniones me llevé el dibujo a casa y lo colgué de la pared sobre la cabecera de la cama donde aún sigue mi vida es gris y el dibujo me recuerda los colores que podría haber tenido si no hubiera seguido el camino que me condujo hasta aquí este es más o menos el resumen de mi existencia actual un hombre en la periferia de la cordura y sospecho que me habría limitado a pasar el resto de mis días de este modo sin haberme molestado en contar lo que sé sobre todos aquellos hechos que presencié si no hubiera recibido una carta oficial era un sobre sospechosamente grueso con mi nombre mecanografiado destacaba entre el habitual montón de folletos y de cupones de descuento de las tiendas de ultramarinos no recibes demasiada correspondencia personal cuando vives tan aislado como yo así que cuando llega algo fuera de lo corriente pues te apresuras a examinarlo aparte el correo basura y abrí el sobre lleno de curiosidad lo primero que observé fue quien había escrito bien mi nombre estimado señor francis x petrel empezaba bastante bien el problema de tener un hombre de pila que se comparte con el sexo opuesto es que genera confusión más de una vez he recibido cartas del seguro médico porque no dispone de los resultados de mi último frotis cervical o preguntando si me he hecho alguna mamografía he dejado de intentar corregir estos errores informáticos el comité de conservación del hospital estatal western le ha identificado a usted como uno de los últimos pacientes que fueron dados de alta en esta institución antes de que cerrara sus puertas permanentemente hace unos 20 años como tal vez sepa existe un proyecto para convertir parte de los terrenos del hospital en un museo y el resto cederlo para urbanizar como parte de ese esfuerzo el comité patrocina un examen de un día de duración del hospital su historia el importante papel que desempeñó en este estado y el enfoque actual sobre el tratamiento de los enfermos mentales le invitamos a acudir el próximo día hay previstos seminarios discursos y diversiones le adjuntamos un programa de actos provisional si puede asistir le rogamos que se ponga en contacto lo antes posible con la persona indicada a continuación eché un vistazo al teléfono y al nombre cuyo cargo era copresidenta del consejo de conservación ojé la información adjunta que consistía en la lista de actividades previstas para ese día incluían como decía la carta discursos de políticos cuyos nombres reconocí incluso el lugarteniente del gobernador y el líder de la oposición en el senado habría grupos de debate moderados por médicos e historiadores sociales de varias universidades cercanas me llamó la atención una sesión titulada la realidad de la experiencia del hospital una presentación seguida del nombre de alguien a quien pensé que podría recordar de mi época en el hospital la celebración terminaría con un interludio musical a cargo de una orquesta de cámara dejé la invitación en la mesa y la contemplé un momento mi primer impulso fue echarla al cubo de la basura pero no lo hice volví a cogerla la leí por segunda vez y fui a sentarme en mi mecedora en un rincón de la habitación para valorar la cuestión sabía que la gente celebra reencuentros sin cesar los veteranos de Pearl Harbor o del día D se reúnen los compañeros de curso de secundaria se ven tras una o dos décadas para observar las cinturas ensanchadas las calvas o los pechos caídos las universidades utilizan los reencuentros como medio para arrancar fondos a licenciados que recorren con ojos llorosos los viejos colegios mayores adornados de hiedra recordando los buenos momentos y olvidando los malos los reencuentros son algo constante en el mundo normal la gente intenta siempre revivir momentos en que su memoria son mejores de lo que fueron en realidad evocar emociones que en realidad es mejor que permanezcan en el pasado yo no una de las consecuencias de mi situación es sentir devoción por el futuro el pasado es una confusión fugitiva de recuerdos peligrosos y dolorosos ¿por qué iba a querer regresar? y aún así dudaba contemplaba la invitación con una fascinación creciente aunque el hospital estatal Western estaba solo a una hora de distancia no había vuelto allí desde que me habían dado de alta dudaba que nadie que hubiera pasado un solo minuto tras sus puertas lo hubiera hecho advertí que las manos me temblaban un poco quizá los efectos de la medicación empezaban a diluirse de nuevo me dije que debía echar la carta a la basura y salir a la calle aquello era peligroso inquietante amenazaba la muy cuidadosa existencia que me había construido pensé que debía caminar deprisa avanzar rápido cumplir mi rutina normal porque era mi salvación y olvidarme de la carta y empecé a hacerlo pero me detuve tomé el teléfono y marqué el número de la presidenta oí dos tonos y luego una voz ¿diga? con la señora Robinson Smith por favor pedí con excesivo brío yo soy su secretaria ¿de parte de quién? me llamo Francis Javier Petrel oh señor Petrel llama por lo del día del western ¿verdad? exacto quiero asistir fantástico esperé un momento que le paso la llamada pero colgué casi asustado de mi propia impulsividad salí a la calle y caminé lo más rápido que pude antes de tener la oportunidad de cambiar de opinión mientras recorría metros y metros de acera y dejaba atrás las fachadas de las tiendas y las casas de mi ciudad sin fijarme en ellas me preguntaba si mis voces me habrían aconsejado que fuera o que no era un día demasiado caluroso para finales de mayo tuve que tomar tres autobuses distintos para llegar a la ciudad y cada vez parecía que la mezcla de aire caliente y gases de motor era peor el hedor mayor la humedad más alta en cada parada me decía que volver era una absoluta equivocación pero me negaba a seguir mi propio consejo el hospital estaba en las afueras de una pequeña ciudad universitaria de nueva inglaterra que poseía la misma cantidad de librerías que de pizzerías restaurantes chinos o tiendas de ropa barata de estilo militar algunos negocios tenían sin embargo un carácter ligeramente iconoclasta como la librería especializada en autoayuda y crecimiento espiritual en que el dependiente tras el mostrador tenía el aspecto de haberse leído todos los libros de los estantes sin haber encontrado ninguno que lo ayudase o un bar de sushi que parecía bastante desastrado la clase de sitio donde era probable que el tipo que cortaba el pescado crudo se llamara tex o paddy y hablara con acento sureño o irlandés el calor del día parecía emanar de las aceras una calidez radiante como una estufa de una sola posición temperatura infernal llamaba mi única camisa blanca desagradablemente pegada a la zona lumbar y me habría aflojado la corbata si no hubiese tenido miedo de no poder recomponerme del nudo vestía mi único traje un traje de la anilla azul para asistir a entierros comprado de segunda mano en previsión de la muerte de mis padres pero como ellos se obstinaban en conservar la vida era la primera ocasión en que me lo ponía no tenía ninguna duda de que sería un buen traje para que me enterraran con él ya que mantendría mis restos calientes en la tierra fría cuando llegué a la mitad de la colina en mi ascenso hacia los terrenos del hospital ya juraba que sería la última vez que me lo podría poner deliberadamente por mucho que se enfureciesen mis hermanas cuando apareciera en el velatorio de nuestros padres en pantalones cortos y una camisa con un chillón estampado hawaiano pero que podían decirme después de todo soy el loco de la familia una excusa que justifica toda clase de comportamientos por una curiosa y espléndida ironía arquitectónica el hospital estatal western se erigía en lo alto de una colina con vistas al campus de una famosa universidad femenina los edificios del hospital imitaban los del centro educativo con mucha hiedra ladrillos y marcos de ventana blancos en residencias rectangulares de tres o cuatro plantas dispuestas alrededor de patios interiores con bancos y grupos de olmos siempre sospeché que ambos proyectos eran la obra de los mismos arquitectos y que el contratista del hospital había burlado materiales a la universidad un cuervo que pasara volando habría supuesto que el hospital y la universidad eran más o menos la misma cosa solo habría observado las diferencias si hubiese sido capaz de entrar en cada edificio la línea de demarcación física era un camino asfaltado de un solo carril desprovisto de acera que serpenteaba por un lado de la colina con una zona de equitación en el otro donde los estudiantes más ricachones entre los ya ricachones ejercitaban sus caballos la cuadra y los obstáculos seguían allí donde estaban la última vez que los vi veinte años atrás una solitaria amazona describía círculos por el recinto bajo el sol veraniego y espoleaba a su caballo al enfilar a los obstáculos como en una cinta de moebius oí los resuellos fuertes del animal mientras se esforzaba en medio del calor y vi una larga coleta rubia que salía del casco negro de la amazona tenía la camisa empapada de sudor las hijadas del caballo relucían ambos parecían ajenos a la actividad que tenía lugar colina arriba seguía avanzando hacia una carpa de rayas amarillas que habían plantado al otro lado del alto muro de ladrillo con la verja del hospital un cartel rezaba inscripción una mujer corpulenta y servicial situada tras una mesa me proporcionó una etiqueta con mi nombre y me la pegó en la chaqueta con la floritura también me proveyó de una carpeta que contenía copias de numerosos artículos de periódicos en los que se detallaban los proyectos de urbanización de los antiguos terrenos del hospital bloques de pisos y casas de lujo donde las tierras tenían vistas al valle y el río eso me resultó extraño con todo el tiempo que había pasado allí no recordaba haber visto la línea azul del río en la distancia aunque por supuesto podría haber creído que era una buena alucinación también había una breve historia del hospital y algunas fotografías granuladas en blanco y negro de pacientes que recibían tratamiento o pasaban el rato en las salas de estar repasé esas fotografías en busca de rostros familiares obviamente incluido el mío pero no reconocía a nadie aunque los reconocía a todos todos éramos iguales entonces arrastrábamos los pies con diversas cantidades de ropa y medicación la carpeta contenía un programa de las actividades del día y vi a varias personas que se dirigían hacia lo que según recordaba era el edificio de administración la presentación prevista para esa hora estaba a cargo de un catedrático de historia y se titulaba la importancia cultural del hospital estatal western si tenemos en cuenta que los pacientes estábamos confinados en el recinto y muy a menudo encerrados en las diversas unidades me pregunté de qué podría hablar reconocía el lugar teniente del gobernador que rodeado de varios funcionarios recibía a otros políticos estrechándoles la mano sonreía pero yo no recordaba a nadie que hubiera sonreído cuando lo conducían a ese edificio era el sitio donde te llevaban primero y donde te ingresaban al final del programa había una advertencia en letras mayúsculas que indicaba que varios edificios del hospital se encontraban en mal estado y era peligroso entrar en ellos la advertencia conminaba a los visitantes a limitarse al edificio de administración y a los patios interiores por motivos de seguridad avancé unos pasos hacia la cola de gente que iba a la conferencia y me detuve observé cómo la cola se reducía a medida que el edificio la devoraba entonces me volví y crucé deprisa al patio interior me había dado cuenta de algo no había ido allí para oír un discurso no tardé mucho en encontrar mi antiguo edificio podría haber recorrido el camino con los ojos cerrados las rejas de metal que protegían las ventanas se habían oxidado el tiempo y la suciedad habían bruñido el hierro una colgaba como una alarrota de una sola abrazadera los ladrillos exteriores también se habían decolorado y adquirido un tono marrón opaco los nuevos brotes de hiedra que crecían con la estación parecían agarrarse con poca energía a las paredes descuidados silvestres los arbustos que solían adornar la entrada habían muerto y la gran doble puerta que daba acceso al edificio colgaba de unas jambas resquebrajadas y astilladas el nombre del edificio grabado en una loza de granito gris en la esquina como una lápida también había sufrido alguien se había llevado parte de la piedra de modo que las únicas letras que se distinguían eran M H E R S T la A inicial era ahora una marca irregular todas las unidades llevaban el nombre no sin cierta ironía de universidades famosas Harvard Yale Princeton Williams Wesleyan Smith Mount Holoik Wellesley y por supuesto la mía Amherst el nombre del edificio respondía al de la ciudad y a la universidad que a su vez respondía al de un soldado británico Lord Jeffrey Amherst cuyo salto a la fama se produjo al equipar cruelmente a las tribus rebeldes de indios con mantas infectadas de viruela estos regalos lograron con rapidez lo que las balas las baratijas y las negociaciones no habían conseguido me acerqué a leer un cartel clavado en la puerta la primera palabra era peligro escrita con letras grandes seguía cierta jerga del inspector de inmuebles del condado que declaraba ruinoso el edificio lo que equivalía a condenarlo a la demolición iba seguido con letras igual de grandes de prohibida toda entrada no autorizada lo encontré interesante tiempo atrás parecía que quienes ocupaban el edificio eran los condenados jamás se nos ocurrió que las paredes los barrotes y las cerraduras que limitaban nuestras vidas se encontrarían alguna vez en la misma situación daba la impresión de que alguien había desoído la advertencia las cerraduras estaban forzadas con una palanca un medio que carece de sutileza y la puerta estaba entreabierta la empujé con la mano y se deslizó un crujido un olor a moho impregnaba el primer pasillo en un rincón había un montón de botellas vacías de vino y cerveza lo que explicaría la naturaleza de los visitantes furtivos chicos de secundaria en busca de un sitio donde beber lejos de la mirada de sus padres las paredes estaban manchadas de suciedad y extraños eslóganes pintados con spray de distintos tonos uno decía los malos mandan supe que era cierto las cañerías se habían desprendido del techo y de ellas goteaba una oscura agua fétida al suelo del linoleo los escombros y la basura el polvo y la suciedad llenaban todos los rincones mezclado con el olor neutro de los años y el abandono se notaba el hedor característico a excrementos avancé unos pasos más pero tuve que detenerme una placa de un tabique caída en mitad del pasillo bloqueaba el paso vi a mi izquierda la escalera que conducía a las plantas superiores pero estaba llena de desechos quería recorrer la sala de estar común a mi izquierda y ver las salas de tratamiento que ocupaban la planta baja también quería ver las celdas del piso superior donde nos encerraban cuando luchábamos contra nuestra medicación o nuestra locura y los dormitorios donde yacíamos como desdichados campistas en hileras de camas metálicas pero la escalera parecía inestable y temí que fuera a derrumbarse bajo mi peso no estoy seguro del rato que pasé allí en cuclillas escuchando los ecos de todo lo que había visto y oído tiempo atrás como en mi época de paciente el tiempo parecía menos urgente menos imperioso como si la segunda manecilla del reloj avanzara muy despacio y los minutos pasaran a regañadientes me acechaban los fantasmas de la memoria podía ver caras oír sonidos los sabores y olores de la locura y la negligencia volvieron a mí en una oleada escuché mi pasado arremolinándose a mi alrededor cuando el momento de la melancolía me invadió por fin me incorporé y salí despacio del edificio me dirigí a un banco situado bajo un árbol en el patio interior y me senté para contemplar lo que había sido mi hogar me sentí exhausto y respiré el aire fresco con esfuerzo más cansado de lo que me sentía después de mis paseos habituales por la ciudad no desvié la mirada hasta que oí pasos en el camino un hombre bajo y corpulento un poco mayor que yo con el cabello negro y lacio salpicado de canas avanzaba deprisa hacia mí lucía una amplia sonrisa pero una ligera ansiedad en los ojos y me dirigió un tímido saludo supuse que te encontraría aquí dijo resoplando debido al esfuerzo y el calor vi tu nombre en la lista de inscripciones se detuvo a unos pasos de distancia vacilante hola pajarillo me dijo bonjour napoleón contesté a la vez que me levantaba y le tendía la mano nadie me ha llamado así en muchos muchos años me estrechó la mano la suya estaba algo sudada y se agarraba con flojedad debía de ser por la medicación pero su sonrisa seguía ahí ni a mí aseguró vi tu nombre en el programa vas a dar un discurso no me convence eso de ponerme delante de toda esa gente dijo tras asentir pero el médico que me trata está metido en el proyecto de urbanización y fue idea suya dijo que sería una buena terapia una demostración fehaciente de la ruta dorada hacia la recuperación total dudé un momento y pregunté ¿y tú qué crees? creo que es él el que está loco napoleón se sentó en el banco y soltó una risita ligeramente histérica un sonido agudo que unía nerviosismo y alegría y que recordé de la época que pasamos juntos por supuesto va bien que la gente siga pensando que estás totalmente loco porque así nunca puedes ponerte en una situación demasiado embarazosa añadió y yo sonreí era la clase de observación que solo haría alguien que haya pasado un tiempo en un hospital psiquiátrico me recosté y ambos observamos el edificio Amherst él suspiró ¿y has entrado? sí está hecho un desastre a punto para el martillo de demolición yo ya lo pensaba entonces pero todo el mundo creía que era el mejor sitio del mundo por lo menos eso me dijeron cuando me ingresaron un centro psiquiátrico avanzado la mejor forma de tratar a los enfermos mentales en un entorno residencial menuda mentira contuvo el aliento y añadió una puta mentira ¿y eso es lo que vas a decirles? en el discurso me refiero no creo que sea lo que quieren oír dijo tras sacudir la cabeza es más sensato decirles cosas bonitas ya sabes cosas positivas tengo prevista una serie de tremendas falsedades me lo pensé un momento y sonreí bueno eso podría ser un signo de salud mental comenté espero que tengas razón sonrió Napoleón ambos guardamos silencio unos segundos no les voy a hablar sobre los asesinatos susurró con tono nostálgico ni decirles una sola palabra sobre el bombero o la fiscal ni nada de lo que pasó al final alzó los ojos hacia el edificio y añadió de todos modos esa historia deberías contarla tú no respondí Napoleón guardó silencio un momento ¿piensas en lo que pasó? preguntó negué con la cabeza pero los dos sabíamos que era falso a veces sueño con ello expliqué pero me resulta difícil recordar que fue real y que no es lógico dijo y añadió despacio sabes que me preocupaba nunca supe donde enterraban a las personas las que murieron cuando estábamos aquí quiero decir que estaban en la sala de estar o en los pasillos con los demás y de repente estaban muertas pero ¿qué pasaba luego? ¿te llegaste a enterar? sí respondí tras una pausa había un pequeño cementerio improvisado en un extremo del hospital hacia la arboleda situada detrás de la administración y de Harvard pasado el jardincillo creo que ahora forma parte de un campo de fútbol juvenil me alegra saberlo dijo Napoleón mientras se secaba la frente siempre me lo había preguntado estuvimos callados unos instantes y luego prosiguió ya sabes como detestaba averiguar cosas después cuando nos dieron de alta y nos enviaron a ambulatorios para recibir el tratamiento y todos esos nuevos fármacos sabes que detesté ¿qué? que el delirio al que me había aferrado durante años no solo era un delirio sino que ni siquiera era un delirio especial que no era la única persona que imaginaba hacer la reencarnación de un emperador francés de hecho seguro que París está lleno de gente así detesté saber eso en mi delirio me sentía especial único y ahora solo soy un hombre corriente que tiene que tomar pastillas que sufre temblores en las manos todo el rato solo puede tener un empleo de lo más simple y cuya familia seguramente desearía que desapareciera me gustaría saber cómo se dice joder en francés bueno personalmente si te sirve de algo siempre tuve la impresión de que eras un espléndido emperador francés aseguré tras pensar un momento y si hubieras sido tú quien dirigió las tropas en Waterloo seguro habrías ganado Napoleón soltó una risita siempre supimos que se te daba mejor que a los demás prestar atención en el mundo que nos rodeaba Pajarillo dijo le caías bien a la gente aunque estuviera delirante y loca me alegra saberlo y el bombero era amigo tuyo que fue de él me refiero a después se fue contesté tras una pausa solucionó todos sus problemas se trasladó al sur y ganó mucho dinero formó una familia compró una casa grande un coche potente todo le fue muy bien lo último que supe fue que dirigía una fundación benéfica sano y feliz no me extraña asintió Napoleón y la mujer que vino a investigar se fue con él no obtuvo una plaza de juez con toda clase de honores su vida fue maravillosa lo sabía era previsible todo esto era mentira por supuesto bueno tengo que volver y prepararme para mi gran momento dijo tras echar un vistazo al reloj deseame suerte buena suerte dije me ha gustado volver a verte añadió Napoleón espero que te haya ido todo bien y yo a ti tienes muy buen aspecto de veras bueno lo dudo dudo que muchos de nosotros tengamos buen aspecto pero está bien gracias por decirlo se levantó y yo hice lo mismo ambos volvimos la mirada hacia el edificio Amherst me alegraría cuando lo derriben dijo Napoleón con súbita amargura era un sitio peligroso y maligno y en él no pasaban cosas buenas se volvió hacia mí tú estuviste ahí pajarillo lo viste todo cuéntalo y quién querría escucharme puede que alguien escribe la historia puedes hacerlo vaya algunas historias es mejor no escribirlas si las escribes entonces será real comentó Napoleón y se encogió de hombros si solo la conservamos en nuestros recuerdos es como si nunca hubiera pasado como si hubiera sido un sueño o una alucinación propia de locos nadie se cree lo que decimos pero si lo escribes eso le dará no sé cierto fundamento lo volverá real el problema de estar loco es que era muy difícil distinguir que era verdad y que no dije sacudiendo la cabeza eso no cambia solo porque tomemos las pastillas suficientes para arreglarnos las en el mundo de los demás en eso tienes razón sonrió Napoleón pero también puede que no la tengas no lo sé solo sé que podrías contarlo y quizás algunas personas lo creerían y eso ya estaría bastante bien entonces nadie nos creía ni siquiera con la medicación nadie nos creía volvió a echar un vistazo al reloj y movió los pies nervioso deberías regresar aconsejé tengo que regresar repitió estuvimos un momento quietos incómodos hasta que por fin se dio la vuelta y se alejó a medio camino se giró y me dedicó el mismo saludo inseguro que al llegar cuéntalo me gritó y se alejó deprisa un poco encorvado como era su costumbre vi que las manos le temblaban de nuevo ya había oscurecido cuando por fin regresé a mi casa y me encerré en la seguridad de aquel reducido espacio un cansancio nervioso parecía latirme en las venas recorriéndolas junto con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos encontrarme con Napoleón y oír cómo me llamaba por el apodo que recibí cuando ingresé en el hospital me había despertado emociones me planté tomar mis pastillas tenía una que servía para calmarme si me ponía demasiado nervioso pero no lo hice cuenta la historia me había dicho pero cómo pregunté en voz alta en la quietud de mi hogar la habitación resonó a mi alrededor no puedes contarlo me dije y entonces me pregunté por qué no tenía bolígrafos y lápices pero no papel entonces tuve una idea por un segundo me pregunté si era una de mis voces que volvía la que me lanzaba al oído una sugerencia rápida y una orden modesta me detuve escuché con atención para distinguir los tonos inconfundibles de mis viejos guías entre los sonidos de la calle que se oían por encima del zumbido del aire acondicionado de la ventana pero me eludían no sabía si estaban ahí o no pero estaba acostumbrado a la incertidumbre cogí una silla algo arañada y raída y la situé contra la pared al fondo de la habitación aunque no tenía papel si tenía unas paredes desnudas pintadas de blanco si mantenía el equilibrio sobre la silla podía llegar casi hasta el techo agarré un lápiz y escribí deprisa con letra pequeña comprimida pero elegible Francis Javier Petrel llegó llorando al hospital estatal Western en una ambulancia llovía con intensidad anochecía deprisa y tenía los brazos y las piernas atados con sólo 21 años estaba más asustado de lo que había estado en su corta y hasta entonces relativamente monótona vida número 2 los dos hombres de la ambulancia habían guardado silencio durante el trayecto salvo para mascullar quejas sobre lo impropio del tiempo para esa estación o para hacer comentarios mordaces sobre los demás conductores ninguno de los cuales parecía alcanzar los niveles de excelencia que ellos poseían la ambulancia había recorrido el camino a una velocidad moderada sin luces intermitentes ni urgencia alguna la forma en que ambos habían actuado tenía algo de rutinario como si el viaje al hospital fuera sólo una parada más en medio de un día opresivamente normal y aburrido uno de ellos sorbía de vez en cuando una lata de refresco y al hacerlo emitía un ruido parecido a un beso el otro silbaba fragmentos de canciones populares el primero llevaba patillas a lo Elvis el segundo lucía una melena tupida como la de un león podía haber sido un trayecto aburrido para los dos asistentes pero para el joven tenso que iba en la parte posterior que respiraba como si hubiera corrido un sprint no era nada de eso cada sonido cada sensación parecía indicarle algo más aterrador y amenazador el rumor de limpia parabrisas era como el redoble de un tambor agorero en el corazón de la selva el murmullo de los neumáticos en la resbaladiza carretera era un canto de sirena desesperado hasta el sonido de su respiración trabajosa parecía resonar como si estuviera metido en una tumba las sujeciones que le hincaban en la piel quería pedir ayuda pero no conseguía emitir el sonido correcto lo único que le salía era un gargarismo de desesperación una idea se abrió paso a través de aquella sinfonía disonante si sobrevivía ese día no era probable que viviera jamás uno peor cuando la ambulancia se detuvo frente a la entrada del hospital oyó que una de sus voces le advertía por encima del miedo si no tienes cuidado aquí te van a matar los hombres de la ambulancia parecían ajenos al peligro inminente abrieron las puertas del vehículo con estrépito y sacaron sin la menor delicadeza a Francis en una camilla este sintió la lluvia que le caía en la cara y se mezclaba con el sudor nervioso de su frente hasta que traspusieron unas puertas anchas y entraron en un mundo de luces brillantes e implacables lo empujaron por un pasillo y las ruedas de la camilla chirriaban contra el linoleo lo único que pudo ver al principio fue el techo gris marcado de hoyos era consciente de que había más personas en el pasillo pero estaba demasiado asustado para volver la cabeza hacia ellas mantenía los ojos fijos en el aislamiento acústico del techo y contaba la cantidad de fluorescentes que iba dejando atrás cuando llegó al cuarto los camilleros se detuvieron algunas personas más se habían situado delante de la camilla oyó unas palabras por encima de su cabeza muy bien chicos nosotros nos encargaremos entonces una cara negra inmensa y redonda que mostraba una hilera de dientes irregulares en una amplia sonrisa apareció sobre él la cara coronaba una chaqueta blanca de auxiliar que parecía a primera vista varias tallas pequeñas muy bien señor francis javier petrel no nos va a causar ningún problema verdad el negro imprimió un ligero tono cantarín a sus palabras de modo que sonaran entre amenaza y diversión francis no supo qué responder un segundo rostro negro entró de repente en su campo de visión al otro lado de la camilla inclinado también hacia él no creo que este chico vaya a crearnos ningún problema dijo el segundo hombre en absoluto verdad señor petrel él también hablaba con un suave acento sureño una voz le gritó al oído diles que no intentó sacudir la cabeza pero le costaba mover el cuello no causaré ningún problema dijo al fin sus palabras parecían tan duras como aquel día pero se alegró de poder hablar eso lo tranquilizó un poco a lo largo del día había temido que de algún modo fuera a perder toda la capacidad de comunicación muy bien señor petrel vamos a bajarlo de la camilla después nos sentaremos con calma en una silla de ruedas entendido pero aún no le voy a soltar las manos y los pies eso será después que hable con el médico quizá le dé algo para que se calme para relajarlo ahora incorpórese mueva las piernas hacia adelante haz lo que te dicen lo hizo el movimiento lo mareó y se balanceó brevemente una mano enorme lo sujetó por el hombro se volvió y vio que el primer auxiliar era inmenso cerca de dos metros de estatura y puede que unos 130 kilos de peso tenía brazos muy musculosos y piernas como barriles su compañero el otro negro era un hombre enjuto y nervudo empequeñecido a su lado llevaba perilla y un peinado afro que no lograba añadir demasiados centímetros a su modesta estatura los dos hombres lo depositaron en una silla de ruedas muy bien dijo el pequeño ahora lo llevaremos a ver al médico no se preocupe las cosas pueden parecer desagradables pésimas ahora mismo pero pronto mejorarán puede estar seguro no se lo creyó ni una sola palabra los dos auxiliares lo condujeron hasta una pequeña sala de espera una secretaria sentada tras una mesa metálica al sola mirada cuando cruzaron la puerta parecía una mujer imponente estirada de más de mediana edad vestida con un ajustado traje chaqueta azul el cabello demasiado crispado el delineador de ojos demasiado marcado y el brillo de labios ligeramente excesivo lo que le confería un aspecto algo incongruente entre bibliotecaria y prostituta callejera este debe ser el señor Petrel dijo con brusquedad aunque Francis supo al instante que no esperaba respuesta porque ya la conocía ya pueden pasar el médico lo está esperando le condujeron a un despacho era una habitación algo más agradable con dos ventanas en la pared del fondo con vistas al jardín se veía un roble mecido por el viento y más allá del árbol otros edificios todos de ladrillo con tejados de pizarra negra que se fundían con la penumbra del cielo delante de las ventanas había un enorme escritorio de madera un estante con libros en un rincón varias sillas demasiado mullidas y una alfombra oriental de color rojo vivo sobre la moqueta gris que cubría el suelo creaban una zona de asiento a la derecha de Francis una fotografía del gobernador junto a un retrato del presidente Carter colgaban de la pared Francis lo captó lo más rápido posible girando la cabeza a uno y otro lado pero sus ojos se detuvieron enseguida en el hombre menudo que se levantó detrás de la mesa buenas tardes señor Petrel soy el doctor Gulptilil dijo con una voz aguda casi como de niño era un hombre con sobrepeso rollizo sobre todo en los hombros y la barriga bulboso como un globo al que se le ha dado la forma era indio o pakistaní llevaba una reluciente corbata de seda roja y una camisa de un blanco luminoso pero su traje gris mal entallado tenía los puños algo raídos parecía la clase de hombre que pierde interés en su aspecto a medio vestirse por la mañana llevaba unas gafas gruesas de montura negra y el pelo peinado hacia atrás se le rizaba sobre el cuello de la camisa Francis no pudo decir si era joven o mayor observó que le gustaba subrayar sus palabras con movimientos de la mano de modo que su conversación parecía la actuación de un director de orquesta con la batuta hola dijo Francis vacilante ten cuidado con lo que les dices le advirtió una de sus voces ¿sabe por qué está aquí? preguntó el médico parecía sentir verdadera curiosidad no estoy muy seguro Gulptilil bajó la mirada a un expediente y examinó una hoja al parecer a usted ha asustado a algunas personas indicó despacio y parecen creer que necesita ayuda tenía un ligero acento británico un pequeño toque de anglicismo que era probable que los años en Estados Unidos hubieran erosionado hacía calor en la habitación y uno de los radiadores siseaba bajo la ventana fue un error respondió Francis no quería hacerlo las cosas se descontrolaron un poco fue un accidente de verdad que fue solo una equivocación ahora me gustaría volver a casa lo siento prometo portarme mejor mucho mejor solo fue un error no quería hacerlo de verdad que no pido disculpas el médico asintió pero no contestó precisamente a lo que Francis había dicho oye voces ahora quiso saber dile que no 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 dile que no sabes de qué está hablando dile que nunca has oído ninguna voz no sé a qué se refiere con eso de las voces aseguró Francis muy bien me refiero a que usted oye hablar a personas que no están físicamente presentes o tal vez oye cosas que los demás no pueden oír Francis negó con la cabeza eso sería una locura comentó estaba ganando algo de confianza el médico examinó la hoja y volvió a alzar los ojos hacia Francis así que las muchas veces que los miembros de su familia le han observado hablando solo no son ciertas entonces ¿por qué mentirían? Francis se movió inquieto mientras pensaba en la pregunta quizás están equivocados dijo y la incertidumbre asomó a su voz lo dudo no he tenido demasiados amigos comentó Francis con cautela ni en el colegio ni en el barrio los demás suelen dejarme solo así que he terminado hablando conmigo mismo puede que sea eso lo que han observado ¿habla consigo mismo? repuso el médico sí eso es corroboró Francis y se relajó un poco más muy bien muy bien ten cuidado el médico echó otro vistazo al expediente exhibía una sonrisita en los labios yo también hablo conmigo a veces aseguró bueno ya lo ve contestó Francis se estremeció y sintió una curiosa mezcla de calor y frío como si el tiempo húmedo y crudo del exterior hubiera logrado seguirlo y hubiese superado el calor ardiente del radiador pero cuando lo hago no mantengo una conversación señor Petrel es más bien un recordatorio como no olvides comprar un litro de leche o una advertencia como ay o mierda o debo admitirlo epítetos aún peores no me dedico a preguntar y contestar a alguien que no está presente y eso me temo es lo que su familia dice que lleva haciendo usted desde hace años ten cuidado con esta eso han dicho replicó Francis con astucia que extraño no tanto como se imagina señor Petrel dijo el médico y sacudió la cabeza rodeó la mesa acortando la distancia entre ambos para terminar apoyándose en el borde justo delante de Francis confinado en la silla de ruedas limitado por las ataduras de manos y piernas pero igualmente por la presencia de los dos auxiliares que no habían hablado ni se habían movido pero se mantenían justo detrás de él tal vez volvamos más tarde a esas conversaciones suyas señor Petrel dijo el doctor porque no acabo de entender cómo puede tenerla sin oír algo a cambio y eso me preocupa de verdad es peligroso Francis es inteligente y no busca nada bueno cuidado con lo que dices Francis asintió y temió que el médico lo hubiese advertido se puso tenso y vio como Gulptilil hacía una anotación en la hoja con un bolígrafo intentemos otra cosa de momento señor Petrel prosiguió hoy ha sido un día difícil ¿no es así? sí contestó Francis supuso entonces que sería mejor añadir algo porque el médico se limitó a mirarlo fijamente tuve una discusión con mis padres ¿una discusión? sí por cierto señor Petrel ¿puede decirme qué fecha es hoy? ¿la fecha? correcto la fecha de esta discusión que tuvo usted hoy pensó un buen momento luego miró por la ventana y vio que el árbol se doblaba bajo el viento con movimientos espasmódicos como si un titiritero oculto le manipulara las extremidades las ramas tenían unos brotes así que hizo algunos cálculos mentales se concentró mucho y esperaba que una de las voces supiera la respuesta pero de repente estaban como era su irritante costumbre silenciosas echó un vistazo alrededor con la esperanza de encontrar un calendario u otra señal que pudiera ayudarlo pero no había nada volvió la mirada volvió la mirada a la ventana para observar como se movía el árbol luego miró al médico y vio que este esperaba pacientemente la respuesta como si hubieran transcurrido varios minutos desde su pregunta francis inspiró hondo lo siento empezó se ha distraído preguntó el médico le pido disculpas parecía estar en otro sitio comentó el médico le ocurre con frecuencia dile que no no en absoluto de veras me sorprende en cualquier caso señor petrel iba usted a decirme algo me había hecho una pregunta repuso francis enojado consigo mismo por haber perdido el hilo de la conversación la fecha señor petrel creo que es 15 de marzo respondió francis con seguridad a los idus de marzo momento de traiciones famosas lástima pero no negó con la cabeza pero ha estado cerca señor petrel y el año francis hizo más cálculos mentales sabía que tenía 21 años y que su cumpleaños había sido el mes anterior de modo que dedujo 1979 bien contestó el doctor excelente y a qué día estamos qué día qué día de la semana señor petrel estamos a sábado no lo siento hoy es miércoles podrá recordarlo un rato sí miércoles por supuesto y ahora volvamos a esta mañana pidió el médico y se frotó el mentón con la mano con su familia fue algo más que una discusión no es así señor petrel no fue lo mismo de siempre no creo que fuera tan especial de veras el médico abrió los ojos con una ligera nota de sorpresa qué curioso señor petrel porque el informe de la policía local indica que amenazó a sus dos hermanas y que después anunció que iba a suicidarse que la vida no valía la pena y que odiaba a todo el mundo y luego cuando su padre le hizo frente también lo amenazó lo mismo que a su madre aunque no con atacarlo sino con algo igual de peligroso dijo que quería que todo el mundo desapareciera creo que esas fueron sus palabras exactas y el informe asegura además señor petrel que fue a la cocina de la casa donde vive con sus padres y sus dos hermanas menores y tomó un cuchillo grande el cual blandió en su dirección de tal manera que ellos creyeron que iba a atacarlos luego lo lanzó contra la pared y después cuando la policía llegó a su casa se encerró en su habitación y se negó a salir pero desde el pasillo le oían hablar en voz alta discutiendo cuando de hecho no había nadie con usted tuvieron que derribar la puerta no es así y por fin forcejeó con los policías y con los auxiliares de la ambulancia que intentaban ayudarlo por lo que uno de ellos necesitó incluso ser atendido ¿es ese un breve resumen de los hechos de hoy señor Petrel? sí contestó con tristeza siento lo del policía un puñetazo mío le acertó sin querer en el ojo sangró mucho eso fue una suerte para usted y para él dijo Guntilil Francis asintió tal vez ahora podría explicarme por qué pasaron hoy estas cosas señor Petrel no le digas nada van a usar en tu contra hasta la última palabra que digas Francis miró otra vez por la ventana en busca del horizonte detestaba la pregunta ¿por qué? lo había perseguido toda la vida ¿por qué no tienes amigos? ¿por qué no te llevas bien con tus hermanas? ¿por qué no puedes lanzar bien una pelota o estar tranquilo en clase? ¿por qué no prestas atención cuando te habla el profesor o el jefe de los scouts o el sacerdote de la parroquia o los vecinos? ¿por qué te escondes siempre de los demás? ¿por qué eres diferente Francis? cuando lo único que queremos es que seas igual ¿por qué no puedes conservar un empleo? ¿por qué no puedes estudiar? ¿por qué no puedes alistarte en el ejército? ¿por qué no puedes comportarte? ¿por qué no hay nadie quien te ame? mis padres creen que tengo que hacer algo con mi vida eso fue lo que provocó la discusión ¿es consciente señor Petrel de que obtuvo muy buenos resultados en sus estudios? excelentes por extraño que parezca quizás sus esperanzas no fueran tan infundadas sí, supongo que no ¿y por qué discutió entonces? una conversación así nunca es tan razonable como se cuenta después respondió Francis y eso hizo sonreír al doctor ah, señor Petrel supongo que tiene razón en eso pero no entiendo cómo esta discusión subió tanto de tono mi padre estaba resuelto usted lo golpeó ¿verdad? no admitas nada él te golpeó antes di eso él me golpeó antes obedeció Francis Gulptilil hizo otra anotación Francis se revolvió en el asiento el médico alzó los ojos hacia él ¿qué está escribiendo? quiso saber Francis ¿importa eso? no permitas que te toree averigua qué está escribiendo no será nada bueno sí, quiero saber qué está escribiendo son sólo unas notas sobre nuestra conversación insiste insiste creo que debería enseñarme lo que está escribiendo creo que tengo derecho a saber qué está escribiendo el médico no respondió así que Francis prosiguió estoy aquí he contestado sus preguntas y ahora yo le hago una ¿por qué está escribiendo cosas sobre mí sin enseñármelas? no es justo se removió y tiró de las ataduras que lo sujetaban notaba que el calor de la habitación aumentaba como si hubieran subido la calefacción de golpe forcejeó un momento para intentar liberarse pero no lo consiguió inspiró hondo y volvió a desplomarse en el asiento ¿está nervioso? preguntó el médico tras unos instantes de silencio era una pregunta que no requería respuesta eso no es justo repitió Francis intentando infundir tranquilidad a su voz ¿es importante la justicia para usted? sí por supuesto sí quizá tenga razón en eso señor Petrel de nuevo guardaron silencio Francis oía cisear el radiador y pensó que quizás era la respiración de los auxiliares que seguían a sus espaldas se preguntó si una de sus voces podría estar intentando captar su atención susurrándole algo tan bajo que le costaba oírlo se inclinó hacia adelante como para escuchar mejor ¿suele impacientarse cuando las cosas no le salen como quiere? ¿eso no le pasa a todo el mundo? ¿cree que debería lastimar a la gente cuando las cosas no salen como a usted le gustaría señor Petrel? no pero se enfada todo el mundo se enfada a veces ah señor Petrel en eso tiene usted toda la razón sin embargo el modo en que reaccionamos a nuestro enfado es fundamental ¿no? creo que deberíamos volver a hablar el médico se había inclinado hacia él para imprimir algo de complicidad a su actitud sí creo que serán necesarias más conversaciones ¿sería eso aceptable para usted señor Petrel? no contestó era como si la voz del médico se hubiera apagado como si alguien le hubiera bajado el volumen sino como si sus palabras le llegaran desde una gran distancia ¿puedo llamarte Francis? preguntó el médico de nuevo no respondió no se fiaba de su voz porque empezaba a mezclarse con las emociones que le crecían en el pecho dime Francis preguntó Gultilil tras observarlo un instante ¿recuerdas lo que te pedí que recordaras hace un rato durante nuestra conversación? esta pregunta pareció devolverlo a la habitación alzó los ojos hacia el médico que exhibía una mirada inquisitiva ¿cómo? te he pedido que recordaras algo no me acuerdo soltó Francis con brusquedad pero tal vez podrías recordarme a qué día de la semana estamos dijo el médico con la cabeza ligeramente ladeada ¿qué día? sí ¿es importante? imaginemos que lo es ¿estás seguro de haberme lo preguntado antes? Francis procuraba ganar tiempo porque aquel simple dato parecía de repente eludirlo como si se escondiera tras una nube en su interior sí contestó el doctor estoy seguro ¿a qué día estamos? Francis se lo pensó mientras se debatía con la ansiedad que de repente se encaramaba a sus demás pensamientos ojalá alguna de sus voces acudiera en su ayuda pero siguieron silenciosas creo que es sábado aventuró con cautela pronunció cada palabra despacio vacilante ¿estás seguro? sí contestó con escasa convicción ¿no recuerdas que yo te hubiera dicho que era miércoles? no no sería correcto es sábado la cabeza le daba vueltas como si aquellas preguntas le obligaran a correr en círculos concéntricos no corrigió el médico pero no tiene importancia te quedarás un tiempo con nosotros Francis y tendremos oportunidad de volver a hablar sobre estos temas estoy seguro de que en el futuro recordarás mejor las cosas no quiero quedarme contestó Francis sintiendo un pánico repentino mezclado con desesperación quiero irme a casa de verdad creo que me están esperando se acerca la hora de cenar y mis padres y mis hermanas quieren que todo el mundo esté en casa entonces es la norma de la casa ¿sabe? tienes que estar a las seis con la cara y las manos lavadas nada de ropa sucia si has estado jugando fuera preparados para bendecir la mesa tenemos que bendecir la mesa siempre lo hacemos algunos días me toca a mí tenemos que dar gracias a Dios por la comida que tenemos en la mesa creo que hoy me toca sí sí estoy seguro de modo que tengo que irme no puedo llegar tarde notaba como las lágrimas le anegaban los ojos y los sollozos le entrecortaban las palabras esas cosas le pasaban a un reflejo exacto de él no a él que estaba algo distanciado del francis real luchó para que todas esas partes de él mismo se reunieran en una sola pero era difícil quizás quieras hacerme alguna pregunta dijo gultilil con delicadeza porque no puedo volver a casa tosió la pregunta entre lágrimas porque la gente te tiene miedo francis y porque asustas a la gente qué clase de sitio es este es un sitio donde te ayudaremos aseguró el médico mentira 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 gultilil dirigió la mirada a los dos auxiliares y les dijo señor moses por favor lleve con su hermano al señor petrela al edificio amherst aquí tiene una receta con la medicación y algunas instrucciones adicionales para las enfermeras deberá estar por lo menos treinta y seis horas en observación antes de que se plantee en pasarlo a la sala abierta entregó el expediente al más bajo de los hombres que flanqueaban a francis muy bien doctor asintió el auxiliar sí doctor respondió su enorme compañero que se puso tras la silla de ruedas y la empujó con rapidez el movimiento mareó a francis que contuvo los sollozos que le sacudían el pecho no tenga miedo señor petrel pronto se arreglará todo cuidaremos bien de usted susurró el hombretón francis no lo creyó le condujeron de vuelta a la sala de espera con las lágrimas resbalándole por las mejillas y las manos temblorosas bajo las sujeciones se retorcía en la silla para llamar la atención de los auxiliares por favor rogó lastimeramente con la voz quebrada por una mezcla de miedo y tristeza sin límite quiero ir a casa me están esperando es donde quiero estar llévenme a casa por favor el auxiliar pequeño tenía el rostro tenso como si le doliese oír las súplicas de francis todo va a ir bien me oyes repitió con una mano en el hombro de francis tranquilo le hablaba como si fuera un niño los sollozos sacudían a francis procedentes de una parte muy profunda de su sed se detuvieron en la sala de espera expresión impaciente e implacable silencio ordenó a francis que se tragó otro sollozo y tosió al hacerlo echó un vistazo alrededor de la habitación y vio a dos policías estatales uniformados con chaqueta gris y pantalones de montar azules remetidos en relucientes botas marrones de caña alta ambos eran la imagen robusta alta y esbelta de la disciplina con el pelo cortado al uno y el sombrero de ala rígida un poco inclinado los dos llevaban un cinturón tan pulido como un espejo y un revólver enfundado a la cintura pero quien llamó la atención de francis fue el hombre al que flanqueaban era más bajo que los policías pero corpulento francis supuso que tendría unos 30 años adoptaba una postura lánguida y relajada con las manos esposadas delante pero su lenguaje corporal parecía minimizar la función de las esposas como si solo fueran un leve inconveniente llevaba puesto un holgado mono azul marino con las palabras MCI Boston bordadas en amarillo sobre el bolsillo superior derecho y un par de zapatillas de deporte viejas y sin cordones el pelo castaño bastante largo le sobresalía por debajo de una gorra de los Boston Red Sox manchada de sudor y lucía barba de dos días lo que más impresionó a Francis fueron sus ojos porque iban de un lado a otro de la habitación más atentos y observadores que la pose relajada que adoptaba para captar muchas cosas lo más rápido posible poseían algo profundo que Francis notó de inmediato a pesar de su propia angustia no supo definirlo pero era como si aquel hombre percibiese algo indescriptiblemente triste situado fuera del alcance de su vista de modo que lo que veía oía o presenciaba estaba teñido por ese dolor oculto fijó esos ojos en Francis y logró esbozar una sonrisita comprensiva que pareció hablarle directamente estás bien chico preguntó con un leve acento irlandés de Boston tan mal te van las cosas quiero irme a casa explicó Francis a la vez que meneaba la cabeza pero dicen que tengo que quedarme aquí acto seguido preguntó espontáneamente en tono lastimero tú puedes ayudarme por favor supongo que aquí hay más de uno que querría irse a casa y no puede dijo el hombre inclinándose un poco hacia el joven yo mismo me incluyo en esa categoría Francis alzó la mirada hacia él no sabía muy bien por qué pero su tono calmado lo tranquilizó puedes ayudarme repitió no sé qué puedo hacer dijo el hombre con una sonrisa medio indiferente y medio triste pero lo intentaré me lo prometes lo urgió Francis de acuerdo te lo prometo el joven se recostó en la silla y cerró los ojos gracias susurró la secretaria interrumpió la conversación con una orden a uno de los auxiliares negros señor Moses este caballero es el señor vaciló tras señalar al hombre del mono y decidió continuar como si omitiera Adred el nombre es el caballero del que hablamos antes estos policías lo acompañarán a ver al médico pero vuelvan enseguida para llevarlo a su nuevo alojamiento pronunció esta palabra con una pizca de sarcasmo mientras tanto instalen al señor Petrel en Amherst lo están esperando si señora dijo el negro corpulento como si le tocara hablar aunque los comentarios de la mujer iban dirigidos al otro auxiliar lo que usted diga el hombre del mono volvió a mirar a Francis ¿cómo te llamas? preguntó Francis Petrel Petrel es un nombre bonito sonrió así se llamaba un pajarillo marino común en Cape Cod son los pájaros que se ven sobrevolando las olas las tardes de verano sumergiéndose en el agua y levantando el vuelo unos animales muy bonitos mueven con rapidez sus alas blancas y planean sin esfuerzo deben de tener muy buena vista para detectar un lanzón o un menjaden en el agua un pájaro poético sin duda puedes volar así Francis el joven sacudió la cabeza vaya exclamó el hombre del mono pues tal vez deberías aprender sobre todo si te van a encerrar en este acogedor sitio mucho tiempo silencio interrumpió uno de los policías con una brusquedad que hizo sonreír al hombre o qué le respondió el policía no contestó aunque enrojeció y el hombre volvió a girarse hacia Francis sin hacer caso de la orden Francis Petrel pajarillo eso me gusta tómatelo con calma pajarillo y volveré a verte pronto te lo prometo Francis fue incapaz de contestar pero percibió un mensaje de ánimo en aquellas palabras por primera vez desde aquella horrible mañana había empezado con tantas voces gritos y recriminaciones sintió que no estaba totalmente solo era como si el ruido y el estruendo constante que había oído todo el día se hubieran reducido como si hubieran bajado el volumen demencial de una radio algunas de sus voces le murmuraron una aprobación de fondo y se relajó un poco pero no tuvo tiempo de reflexionar al respecto porque se lo llevaron con brusquedad hacia el pasillo y la puerta se cerró con estrépito a sus espaldas una corriente fría le hizo estremecerse y le recordó que a partir de ese momento su vida había cambiado radicalmente y todo lo que iba a experimentar sería inaprensible y nuevo tuvo que morderse el labio inferior para impedir que volvieran a aflorarle las lágrimas y tragó saliva para mantenerse en silencio y dejarse llevar con diligencia desde la zona de recepción hacia las profundidades del hospital estatal Western conviértete en miembro de este canal y forma parte de la holistocracia súmate a cualquiera de las tres membresías disponibles y obtén beneficios exclusivos de acuerdo a cada una de ellas yo soy holistócrata si te gustó este vídeo por favor dale a like y compártelo con tus amigos suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres antes que nadie de nuestras nuevas publicaciones y si crees que lo merecemos por favor apoya la evolución de este proyecto en Patreon Paypal o tarjeta bancaria los datos están en la descripción de este material muchas gracias por tu compañía yo soy holistócrata y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión y te espero aquí